Ernesto Morales es un joven bloguero cubano residente en Miami que vive muy al tanto del fenómeno de las redes sociales en Cuba. ¿Qué incidencia han tenido estos nuevos medios dentro de la sociedad civil cubana? El hecho de que los cubanos hayan podido encontrar canales alternativos, como son digamos los que expresan precisamente la blogósfera alternativa cubana, o incluso más allá, la forma que tienen los cubanos de comunicarse a través de una memory flash, que una persona que tenga acceso a internet, aunque sea muy precario, descarga la información y se la copia al resto de las personas por USB. Es una forma ingeniosa, es una forma que además demuestra que los cubanos siempre han buscado alternativas y han buscado nuevos métodos para poder ir solucionando sus problemas. El pequeño hermano, así se llama el blog de Morales, que según me cuenta, es uno de los más leídos en la isla, claro está, en la oscuridad de la ilegalidad y uno de los que más repudia el gobierno cubano. El asunto de todas estas nuevas formas de expresión que tienen los cubanos, y no solo de expresión, sino de recepción. Además, me parece que sí, tienen un papel descomunalmente fuerte, no en vano, el gobierno cubano lo ha declarado como una ciberguerra, no en vano ellos lo tienen de esa forma, ellos saben que el control de la información es el control de las mentes de las personas y por eso le prestan tanta atención. Según este bloguero, la red de redes, Twitter, Facebook, son medios alternativos para la comunicación y para conseguir información, pero estos no son suficientes. Por cada cubano que lee un blog alternativo o que lee algo de eso, hay, digamos, 100 que ven el noticiero nacional de televisión. Entonces, todavía no se puede competir en materia de alcance informativo o en materia de alcance de, digamos, de transformación de la conciencia. Sin embargo, sí se van sumando personas y sí van personas conociendo la importancia de todo esto y cada día se hace como algo más prohibido, pero algo al mismo tiempo más seductor. La transmisión y recepción de mensajes de textos a través de celulares son algunos de los recursos que el gobierno de Cuba considera enemigos frontales. El hecho de que los cubanos hayan descubierto que eso no solamente es utilizable para comunicarse de un punto de vista personal, sino para informarse, eso les ha abierto a ellos una brecha en el control de lo que es un estado monolítico tremendo y por supuesto que van a utilizar todos los medios a su alcance para limitarlo. Ricardo Quintana, Televisión Martí.